Esta va a ser nuestra receta de hoy, ensalada de canónigos, espero que os guste muchísimo y ya sabéis si es así, no dudéis en suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activad esa campanita que encontráis justo al ladito de suscribirse, así cuando llegue nueva receta tenéis notificación que empezamos. Para elaborar esta receta de hoy necesitaremos los siguientes ingredientes, canónigos, queso fresco, nueces peladas, uvas pasas, manzana y para la vinagreta utilizaremos aceite de oliva, sal y vinagre de módena y ya sabéis que al final del vídeo lo encontraréis todo detallado, ingredientes exactos y cantidades. Cogemos un plato o la fuente donde vayamos a servir nuestra ensalada y le añadimos las hojas de canónigos que yo ya las tengo todas limpias, lavadas y como veis bien escurridas. Ahora le vamos a añadir también los tacos de queso, yo he cogido un queso fresco de estos individuales y lo he hecho en porciones pequeñitas, se lo vamos a repartir. Ahora le añadiremos unas uvas pasas bien repartidas por la ensalada, le vamos a añadir también las nueces que yo las tengo así, como veis son muy pequeñitas estas nueces y yo las suelo poner así enteras, si son muy grandes les damos un golpecito por la mitad y las partimos y las repartimos de nuevo por toda la ensalada. Y ahora como veis le estoy añadiendo unos dados de manzana, yo he elegido añadir los de manzana roja para que haga un contraste visual mucho más bonito, pero podéis elegir la manzana que más os guste, por cierto la he dejado con piel y bien lavada para que tenga un mayor aporte de fibra. Y ahora vamos a pasar a hacer nuestra vinagreta, para hacer la vinagreta cogemos un cuenco, le vamos a añadir unas tres cucharadas soperas de aceite de oliva, más o menos, ya las tenemos, le vamos a añadir también una de vinagre de módena, una cucharada sopera de vinagre de módena, así es perfecto y le vamos a añadir una pizca de sal, como una tercera parte de una cucharadita pequeña de café con leche y ahora lo vamos a emulsionar bien, yo lo hago con la ayuda de unas varillas, pero si no la tenéis, con una cucharita hasta que os quede bien emulsionado. Mirad, ya tenemos la textura deseada, así que ahora vamos a pasar a añadir, si la voy a utilizar, este mismo cuenco para repartirla por la ensalada y mirad ya que pintaza nos está tomando nuestra ensalada. Pues bien amigos, aquí tenemos ya el resultado de nuestra ensalada de hoy, una mediris rotina, la pinta increíble, así que espero que os animéis a hacerla y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y si me queréis ayudar a compartir esta receta en vuestras redes sociales os lo agradeceré muchísimo. Venga amigos, nos vemos en la próxima.